¡Hola! ¿Qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo el día de hoy. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer un cuello plano. Para hacer esto voy a necesitar tener los trazos del delantero y el de la espalda y un papel transparente. Con eso voy a hacer yo este trazo. Aquí tengo yo mis dos trazos, el delantero y el de la espalda. Estos que estoy trabajando yo son en la talla 8, pero lo puedes hacer en la talla que tú quieras. Tengo que marcar aquí en el delantero, voy a marcar una línea a los 3 centímetros y voy a poner aquí un punto. Y ahora voy a juntar, tengo que juntarlos aquí por los hombros, que me quede parejito el escote este. No lo voy a encimar, nada más voy a cruzar los hombros, que este hombro me llegue hasta la marca de los 3. Y en el escote, apenita se va a juntar, así. Voy a poner aquí una cinta y ahora así es como los voy a utilizar. Para no confundirnos, les vamos a poner el nombre. Este trazo es el de la espalda y este es el del delantero. Ahora voy a diseñar aquí el cuello plano, voy a poner un papel transparente. Aquí se alcanza a notar muy bien lo que es el trazo y sobre este voy a hacer el diseño. Ahora dependiendo el diseño que queremos, es lo que vamos a hacer. Esta parte de aquí es la espalda, entonces aquí por ejemplo yo voy a calcar esta línea. Vamos a calcar toda la línea del escote. Y aquí voy a calcar la línea que tengo de la vertical de escuadra del delantero. Y ya sobre esto es que voy a hacer yo el diseño. Yo aquí por ejemplo quiero un cuello redondito, entonces voy a dar aquí la medida. Lo quiero un poquito más adentro de los hombros. Aquí voy a marcar yo 10 centímetros. En la parte de la espalda donde yo quiero que caiga, lo puedes dejar también de 10 centímetros. Y nos va a quedar todo parejo, mira. Marco los 10 y aquí también voy a marcar los 10 centímetros. Y si quiero que todo me quede exactamente igual, pues te puedes ir marcando aquí todo esto. 10 centímetros. Aquí todo alrededor del cuello y ahorita vamos a unir estos puntos. Este cuello plano es un cuello muy bonito que cae sobre los hombros. Así de una manera muy natural. Mira, ya que lo tengo aquí todo punteado, pues lo voy a juntar todo. Cuando ya tengo el cuello aquí trazado, ahora voy a decidir por dónde quiero que se abra. Por la parte de atrás o por la parte de adelante. Si yo decido que quiero que se abra por la parte de atrás, pues aquí lo voy a dejar abierto. Y aquí lo voy a cortar en doblez. Como este lo vamos a dejar cerrado por adelante. Mira, lo vamos a cortar aquí en doblez y vamos a ver cómo nos queda. Voy a doblar el papel en esta línea para cortar el trazo todo completo. Y este trazo me va a quedar así. Cuando ya me queda doblado, esta parte va a quedar hacia atrás y esta otra hacia el frente. Este cuello queda así. Es un cuello muy bonito. Este cae aquí en forma natural sobre los hombros. Ahora vamos a ver otro diseño. Igual sigue aquí cruzado por los hombros, 3 centímetros. Y voy a poner de nuevo un papel transparente. Voy a calcar esta curva del escote. Y voy a calcar la línea de la espalda. Este va a ser otro diseño diferente. Porque ahora quiero que se abra por la parte del frente. Yo aquí en la espalda vamos a decidir de qué tamaño queremos que nos quede este cuello. Aquí por ejemplo puedo dar una medida de, no sé, ¿qué te gusta? Como 14 centímetros. Entonces la vamos a poner aquí en 14. Aquí en la línea del hombro voy a marcar 12 centímetros. Y en la línea del frente, por aquí, voy a marcar 15 centímetros. Este siempre es un diseño que lo puedes hacer como tú gustes. Aquí por ejemplo, yo no quiero que me caiga recto, lo quiero hacer más curvo. Entonces puedo poner esta línea aquí con un lápiz. Porque me va a llegar hasta aquí. ¿Verdad? Y estas líneas las voy a hacer yo. Puedes hacerlas a mano, puedes hacerlas con alguna regla, a como tú quieras. Aquí voy a trazar yo este cuello. Este yo quiero que me llegue hasta acá. Y acá me va a llegar en forma redonda. Este va a ser ahora el cuello. Si quieres lo puedes levantar un poquito más, lo puedes dejar más bajito. Según el modelo que tú estés realizando. A ver, vamos a ver este cómo nos va a quedar. Este cómo me va a quedar cerrado en la parte de la espalda. Voy a doblar aquí el papel. Para cortar este cuello completo. Bien, este cuello me va a quedar así. Uno de los cuellos planos más conocidos es el cuello marinero. Este lo tenemos que trabajar sobre un escote en B en la parte de adelante. Entonces, en este delantero voy a trazar una línea que venga aquí, de la línea de la profundidad hasta esta parte. Mejor hacerlo con una línea semi curva para que no me quede mucho muy recto. Se va a ver mucho mejor. Entonces, aquí voy a trazar yo esta línea. Y ahora, este es el escote que se va a continuar por esta parte. Igual, voy a poner aquí un papel transparente y voy a calcar ahora el nuevo escote. Y voy a calcar ahora este es el escote en B que yo tracé. Y este es el escote de la parte de la espalda. Y este cuello va a ir abierto por la parte de adelante. Entonces, aquí en la parte de atrás vamos a determinar la medida de largo que queremos que tenga. Yo aquí quiero que tenga un largo de 14 centímetros. Entonces, voy a poner la línea hasta este punto. Esta la voy a calcar también de la línea que viene del básico. Aquí vamos a trazar una línea en donde vamos a determinar qué tanto queremos que quede de ancho. Aquí en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo debe de medir 2 centímetros menos que en la parte de arriba. Entonces, ponemos aquí unas líneas. Aquí, por ejemplo, quiero que me llegue a los 14. Y en la parte de abajo tiene que medir 2 menos. Me va a llegar a los 12. Vamos a juntar esta medida con una línea recta. Este punto lo voy a juntar ahora con este. También con otra línea recta. Y esta parte es la parte de la espalda. Ahora de aquí al punto donde tengo aquí esta parte del frente. Lo voy a unir también con una línea semicurva. Listo. Así se debe de trazar. Esta parte va a ir aquí en doblez. Y ahorita lo vamos a recortar también y vamos a ver cómo nos queda. Estas puntas pueden tener el diseño que tú quieras. Dependiendo del modelo que tú vas a hacer. Listo. Y este cuello nos queda así. Cuando cruzamos aquí 3 centímetros este trazo por el lado de las mangas o de la sisa. Este cuello va a caer de manera muy natural sobre los hombros. Va a caer siempre aquí en una forma plana. Pero, ¿qué pasa si el trazo es más pequeño? Bueno, pues dependiendo de la talla es lo que lo vamos a cruzar aquí en los hombros. Voy a despegarlo. Aquí te voy a mostrar. Si yo tengo una talla 2 para que esto me caiga en manera natural. Voy a cruzar solamente 1 centímetro. Y en la talla 12, 3 centímetros. Aquí tengo una lista de lo que tenemos que ir cruzando dependiendo la talla. La talla 2, 4, 6, 8 y 10. Dependiendo la talla es lo que vamos a ir cruzando los hombros para que este me quede de una manera natural. Así que, por ejemplo, si tu trazo es talla 2, entonces vamos a marcar aquí nada más 1 centímetro. Y vamos a cruzar los hombros 1 centímetro. Pero el escote no se cruza nada. Este queda siempre en manera natural. Y vamos a encimar aquí solamente 1 centímetro. Si también quieres hacer, por ejemplo, un vestido que la manga tiene mucho volumen, entonces no voy a cruzarlo 3 centímetros para que el cuello no se vaya a aplastar aquí con la manga. Podemos cruzarlo solamente 1 centímetro. Y ya vamos a trazar nuestros cuellos dependiendo el modelo que vamos a hacer. Estos cuellos los podemos ver tanto en prendas para niños como en prendas para damas. Dependiendo ahora si el modelo es el cuello que vamos a hacer. Y este puede ir abrochado al frente o en la espalda. Bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que te guste mucho, que te sirva mucho. Y yo te espero aquí la próxima para seguir descubriendo juntos que hará hoy. Adiós.